hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo del curso el día de hoy vamos a estar configurando las notificaciones de sabix para que nos llegue a través de nuestro correo electrónico para ello nos vamos a ir a la sección de alertas media types bien aquí vamos a tener el media type de email primero lo vamos a habilitar una vez habilitado vamos a hacer clic sobre email y aquí vamos a configurar los parámetros de nuestro de nuestra cuenta yo para ello he creado una cuenta en gmail para recibir las notificaciones de sabix ustedes acá pueden utilizar cualquier otro servidor de correo que tengan que utilizar en la empresa bueno vamos a poner aquí el nombre notificaciones por correo bueno tipo email lo dejamos así email provider lo también lo dejamos en generic smtp aquí vamos a poner el smtp.gmail.com que es el servidor de correos de gmail el puerto 587 para hacer los envíos de correo vamos a poner nuestra cuenta de correo que yo a ver en mi caso ya lo he creado como dije en gmail y dicho correo es este ahora en smtp.gmail.com vamos a habilitar start sl en conexión security por último en authentication le vamos a poner usuario y contraseña de nuestra cuenta de gmail vamos a cambiar la contraseña esta contraseña es la que utilizaremos para loguearnos en gmail a nuestra cuenta aquí le voy a dar update y antes de continuar hay que habilitar la lo que es el uso de aplicaciones no seguras en la cuenta de gmail bueno nos vamos a la cuenta de gmail nos paramos sobre la cuenta de google aquí arriba a la derecha y vamos a gestionar su cuenta de google aquí lo que tenemos que buscar es en seguridad la opción de habilitar donde lo tenemos acá y verificación de dos pasos vamos a continuar para verificarlo ponemos la contraseña de nuestro correo bien nos va a pedir un número de teléfono en donde nos va a llegar un mensaje de texto aquí voy a colocar el código que nos llegue y nos llegó y vamos a dar siguiente bueno funcionó activamente y vamos a activar la verificación de dos pasos bueno ahora aquí en la parte superior vamos a buscar contraseña de aplicaciones bien contraseña de aplicaciones vamos a ir ahí y acá tenemos el nuevo de la nueva gestión de contraseñas esto cambió ya hace unos años creo que a partir del 2021 antes podíamos activar una opción que se llamaba gestionar aplicación de terceros o algo así ahora tenemos que hacer todas todas estas medidas de seguridad la tenemos que completar para poder llegar a esta parte bien continuando entonces vamos a configurar lo vamos a poner aquí que va a ser una contraseña para uso en sabix esto es un nombre descriptivo y esta va a ser la contraseña que debería colocar en el servidor de sabix ahora volvemos a sabix vamos a ir al email vamos a cambiar la contraseña hacemos update y ahora vamos a testearlo aquí tengo mi cuenta de correo nueva perfecto después de darle al botón de test vemos que media type test fue sus full o sea que se ha enviado correctamente si nos vamos a nuestro correo vamos a ver que aquí nos ha llegado un correo de sabix sí que dice que este fue un mensaje de test enviado desde sabix ahora estamos listos para seguir configurando las alertas para que nos lleguen a este correo y en este cartel lo vamos a cerrar ingresamos nuevamente a la sección de media types en email y si vemos en esta solapa que se llama templates de mensajes que son plantillas que son completamente customizables y esto es lo que nos va a llegar por ejemplo cuando tengamos un problema y nos va a caer un correo si mediante la alerta esto podemos editarlo a nuestro gusto por ejemplo vemos que el asunto del correo va a ser problema y aquí nos va a decir cuál es el problema este dato lo toma desde el trigger del template que está asociado al host el cual el cual tuvo un inconveniente y este es el mensaje que nos va a estar diciendo que el problema ha comenzado en tal horario tal fecha sí y con el nombre del problema que es este sí que va a ser el problema real por ejemplo se apagó el servidor nos va a dar el nombre de host cuál es la severidad si es crítico si es medio si esa información si es un warning y bueno todo esto como dije es totalmente customizable se puede poner y todos los parámetros que nosotros querramos parámetros que podemos sacar desde la web oficial de sabix o podemos eliminarlo bien esto por ahora lo vamos a dejar así tal cual pero cabe aclarar que cada template corresponde a el tipo de mensaje recién acabamos de describir cuál era el template para problemas pero bueno hay temple por ejemplo para recovery que es cuando se solucionó ese problema que teníamos en nuestro servidor nos va a avisar sabix de que fue solucionado y bueno no va a estar diciendo que el problema ha sido resuelto y cuál fue el horario y demás si esto también se puede eliminar o se pueden agregar templates todo esto como dije es totalmente customizable vamos a darle update y ahora dentro de la misma sección de alert tenemos que ir a action trigger action aquí vamos a configurar los reportes que van a salir desde nuestro usuario de administrador de la plataforma de sabix y que serán enviados a nuestra casilla de shime primero vamos a habilitarlo y vamos a ingresar para configurar la notificación de problemas a nuestros usuarios de administración de sabix bien primero vamos a agregar una condición esta condición inicial va a ser la de trigger severity y le vamos a decir que la notificación nos llegue cuando la alerta sea igual o más alta que las notificaciones media o sea que quiere decir que todo lo que sea notificaciones de criticidad media como altas y como tipo de disaster nos va a estar llegando al correo esto lo podemos bajar si queremos a warning las cuales no requieren una intervención urgente vamos a dejarla por ahora como criticidad media a disaster aquí le vamos a agregar que se acaba de agregar aquí en la parte de conditions podemos seguir agregando si queremos pero por ahora lo vamos a dejar así ahora en la sección de operation aquí vamos a configurar el tipo de alertas que queremos que nos lleguen a nuestro correo como por defecto nos viene que la primera operación sea que sabix nos reporte a nuestros usuarios de administrador a través de todos los medios que estén configurados nosotros en este momento sólo tenemos el correo esto está perfecto lo vamos a dejar así pero también tal vez nos interese que nos avise cuando algo se soluciona vamos a agregar una opción de recovery vamos a poner que nos envíe un mensaje al usuario también que vamos en el próximo paso a configurarlo por ahora elegimos admin y que envíe sólo por correo le damos agregar y vemos que aquí ya nos aparece por último también podemos configurar sobre los avisos a través de actualizaciones que estuvimos en el vídeo anterior cómo hacer una actualización de un problema en el dashboard para notificar al resto del equipo de que por ejemplo un servidor que entró en mantenimiento y que es un evento producido por conocimiento propio nosotros podemos poner un aviso y ese aviso nos va a llegar al correo de que ese servidor acaba de entrar en mantenimiento por ejemplo bien para ello también esto lo vamos a agregar vamos a configurarlo de la misma forma vamos a seleccionar el usuario admin con la mayúscula recuerden eso y aquí vamos a poner que lo envíe también por correo ahora le damos un update y pasamos a configurar en la sección users si vamos a elegir admin y vamos a ir a la pestaña de media y vamos a agregar que en la configuración de correo no lo envíen a través de nuestra cuenta sin que es la que habíamos creado en nuestros email y vamos a poner que nos llegue solamente las notificaciones de criticidad media hacia disaster también podemos configurar cuando nos pueden enviar esos correos si en un intervalo que nosotros podamos definir nosotros lo vamos a dejar como viene por defecto le damos a agregar como vemos ya está activo y podemos proceder a generar una alerta para que nos lleguen a nuestro correo esta alerta la voy a con que la voy a generar apagando uno de los servidores voy a pagar un servidor así nos llega una alerta en nuestro dashboard vamos a la zona y ahora cuando nos aparezca la alerta de que se ha apagado el servidor vamos a corroborar nuestro correo electrónico bien como vemos en la sección de dashboard acá nos acaba de notificar que hay un problema con el servidor que acabamos de apagar sí que nos dice que no está respondiendo por icmp lo que quiere decir que no está llegando el ping por lo cual se traduce a que se acaba de apagar el servidor y ahora a ver si nos vamos a la cuenta de gmail vamos a ver que nos acaba de llegar este correo que dice problema icmp sí que no está llegando por ping como vemos acá y acá tenemos en el cuerpo de mensaje cuando empezó el problema cuál es el nombre del problema cuál es el host que está teniendo ese problema cuál es la criticidad sí y cuál es el estado del trío y ahora vamos a encender el servidor y vamos a ver que a continuación una vez que se resuelva esta alerta nos va a llegar a otro correo que nos va a decir que fue resuelto bueno acá vemos que la alerta se acaba de producir dice que fue resuelto lo que es la pérdida de ping hacia el servidor por lo cual se traduce a que se acaba de encender y si volvemos a la a la cuenta de correo vamos a ver que nos llegó la alerta diciendo que el problema con el con el servidor acaba de ser resuelto bueno eso es todo por ahora cualquier duda como siempre me dejan un comentario en la caja de comentarios y nos estamos viendo en el próximo vídeo vamos a ver